¿Cómo están amigos de la revista Corposano? Soy Jaime Villarreal, director de la revista Vamos a hablar de la insulina Vamos a hablar de la insulina hoy Y no saben qué es la insulina Ahorita les voy a explicar Vamos a hablar de cómo la insulina juega un papel clave En la acumulación o pérdida de grasa Gracias En la acumulación, ¿en qué sentido? Que es la hormona que nos hace acumular grasa No, no es mala No, 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 no No nos equivoquemos No hay hormonas malas Ni hay colesterol malo Por cierto, perdón que contradiga a los médicos No hay colesterol malo El colesterol malo es bueno Cuando está en las cantidades adecuadas Y una vez dicho lo anterior La insulina no es mala A pesar de que es la hormona Que hace que acumulemos grasa Entre otras funciones muy importantes Como permitir el acceso de los nutrientes a la célula La insulina no es el enemigo La insulina es La insulina Ay, perdóname La insulina es una hormona importantísima Pero debemos saber controlarla Para hacer algo con ella Algo útil ¿Qué queremos hacer útil con la insulina? Queremos administrar nuestra grasa corporal No queremos tener poca Créanme Yo sé que quieren estar delgaditos y delgaditas Pero no No queremos tener poca grasa Tampoco queremos tener mucha Problema más común La insulina es clave Gracias Normix Hola flaquito ¿Cómo estás Normix? Qué gusto saludarte Normix Angélica ¿Cómo estás? Uf, tarde pero ya llegué Ah, yo pensé que tarde yo Porque si empecé tarde No te preocupes Acabamos de empezar Patsy Adriana Torres Vázquez Hola, yo estoy aquí ¿Cómo estás Patsy? Bienvenida Gracias por estar aquí Amigos, gracias a todos por estar aquí Y gracias por compartir este video Por regalarnos un me gusta Les agradezco muchísimo Y también les agradezco sus preguntas y comentarios Siempre interesantes las preguntas No tengan miedo de preguntar amigos Porque las preguntas más tontas Como les llamamos a veces Son las más inteligentes Porque son las más básicas Hay gente que dice Oye Jaime, pero a ver ¿Qué tenemos que dejar de comer? ¿O comer poquito? Por ejemplo Pues suena como una pregunta tonta, ¿no? Pero es una pregunta muy inteligente Que vamos a resolver en esta transmisión Muy bien La insulina es clave Sí, la insulina es una hormona Que secreta el páncreas Una glándula grande, importante Que tenemos atrás del estómago Y esa hormona se secreta Cuando nuestro cuerpo detecta Que comemos ¿Cómo detecta nuestro cuerpo? Que comemos de muchas formas Sí, pero una de ellas importante Es la concentración de glucosa en la sangre Es un indicador importante para nuestro cuerpo De que hemos comido Entonces el cuerpo El páncreas en este caso Secreta la insulina ¿Para qué? Algunos dirán que para bajar la glucosa A niveles normales Sí, ese es un efecto de la insulina ¿Pero por qué? ¿Por qué la insulina baja la glucosa? Ah, porque también permite el acceso De los nutrientes Incluyendo la glucosa A las células Es una función importantísima Como ustedes se podrán imaginar Rosario Morales Qué gusto saludarte Rosario, bienvenida Y vamos bien con las preguntas y comentarios Entonces amigos La insulina es clave Para perder grasa corporal ¿Cómo la vamos a manejar? Vamos a dibujarla No, no voy a dibujar la molécula No, no, no Si tú te levantas en la mañana Y no comes en todo el día Tú vas a tener la insulina baja y estable ¿Sí? Baja y estable Hay hormonas La insulina El glucagón Que van a ayudar a regular La glucosa en la sangre Déjenme explicar algo muy simple En tu cuerpo Circula la sangre En la sangre Tiene que haber disuelta Aproximadamente Una cantidad equivalente A una cucharadita De azúcar No es una cucharadita Es algo parecido Depende del tamaño de tu cuerpo No es azúcar Es glucosa Glucosa sanguínea Siempre va a haber glucosa En la sangre El día que no tengas glucosa En la sangre Es que estás muerto Siempre hay glucosa En la sangre Siempre Aunque hagas la dieta cetogénica Siempre va a haber glucosa En la sangre Ahora Si tú comes Lo que vas a hacer es Elevar la glucosa Y la insulina La va a bajar nuevamente ¿Cómo la va a bajar? Ayudando a que entre A las células ¿No? Algunos lo dicen Como que la insulina Baja la glucosa En la sangre Otros dicen Como que la insulina Mete la glucosa A las células Ambas son correctas Pasan las dos cosas Al mismo tiempo Ahora ¿Qué pasa Si tú no comes Durante algunas horas De las cuatro de la tarde A las ocho de la noche ¿Qué pasa? En primer lugar Tienes comida En los intestinos Entonces Probablemente Esta curva Es mucho más suave Tienes comida En los intestinos Tú crees Tú crees que ya Estás en ayuno Pero no Tu cuerpo Sigue comiendo Internamente De la comida Que está digiriendo Acuérdate Que el intestino Delgado Mide alrededor De 6-7 metros Es larguito ¿Verdad? Como una manguera Que absorbe En sus paredes Los nutrientes Bueno Cuando no comes Tu cuerpo Necesita Reponer Esa glucosa Sanguínea Fíjate De aquí a acá La está bajando Y aquí La tiene que subir Porque Se bajaría mucho Las células De tu cuerpo Siguen usando glucosa Y como no tienes Ya glucosa En tu sangre ¿De dónde va a sacar El cuerpo La glucosa? Bueno Tenemos una insulina No es cierto Una insulina No Una hormona Que se llama glucagón Que de alguna manera Hace lo contrario No exactamente De alguna manera Hace lo contrario Y entonces Va a ayudar A crear Glucosa Va a ayudar A crear glucosa ¿Dónde? En el hígado ¿Pero qué necesita El cuerpo Para crear glucosa? Necesita la materia prima ¿De dónde la va a sacar? De los triglicéridos Que están acumulados En tu cuerpo ¿En dónde? En la capa de grasa Subcutánea Aquí Entonces Ya entendimos ¿Qué hace la insulina? Hormona anabólica Va a construir tejidos Va a acumular Triglicéridos ¿Qué hace El glucagón? Lo contrario Ayuda a sacar Los triglicéridos Y el hígado Los va a transformar En cetonas Y también va a ser glucosa El hígado puede hacer Glucosa De las proteínas También ¿Sí sabían ustedes eso? Y de los carbohidratos Desde luego Angélica dice Yo tengo una duda Buenísimo Aunque tal vez No tenga nada que ver Con el tema Yo le agregué El nada Aunque no tenga que ver Con el tema Mi duda es ¿Por qué la mantequilla? Ah Tiene todo que ver Con el tema Por supuesto Que tiene que ver Todo Mi duda es ¿Por qué la mantequilla Es más recomendable Que la crema Para batir? ¿Es más calórica O tiene más carbos? Porque no sé ¿Por qué no se puede Consumir tanto Como la mantequilla? Muy bien Angélica Vamos a recordar ¿Qué es la mantequilla? La mantequilla Es básicamente Una forma de leche Concentrada Sin El azúcar De la leche Sin los azúcares Los carbohidratos de leche Que son la lactosa Entonces ¿Qué nos queda? La grasa Básicamente La mantequilla Es la grasa De la leche Básicamente Yo sé que Esto no es exactamente así Pero podemos simplificarlo La mantequilla Es la grasa De la leche Ahora Estamos hablando De la crema Para batir Te voy a decir Que leo aquí Entre líneas Angélica Tú has estado Viendo información De alguien Que ha estado Viendo información En inglés Eso es lo que escucho Escucho Que De alguna manera Has comprado O has entendido La idea De que las calorías No son el enemigo Tú puedes comer Mucha energía La grasa Tiene mucha energía Es más calórica O tiene más carbos Ah no Puede ser que estés Pensando Que la crema Para batir Tiene más calorías O más carbohidratos No Entonces corrijo No Tú no has comprado La idea De que más calorías Es mejor Entiendo Que la crema Para batir Tú crees Que puede tener Más calorías O más carbohidratos Que la mantequilla Mira Angélica La mantequilla Es un alimento Más o menos natural Déjame empezar Por ahí Porque es la grasa De la leche Ahora Es natural Tomarnos Tomar leche De adultos No mucho Pero bueno Vamos a Vamos a poner Que es un alimento Más o menos natural Es natural Tomar leche De otro animal O productos lácteos De otro animal Seguramente no Pero la verdad Es que hay una industria De leche Y mucha gente Disfruta de los productos lácteos Yo entre ellos Yo tengo Unas barras De mantequilla En mi refrigerador Sí Ahora La crema Para batir Se puede usar Y se recomienda La crema Para batir Para hacer ciertos Platillos Por ejemplo Como el pan cetogénico El pan hecho Con harina de almendras Se puede hacer Con crema Para batir Pero Te voy a decir algo La mantequilla Es un producto La crema Para batir Es un producto Nuevamente Estamos cayendo En el error Déjenme decirlo Con palabras Un poquito duras Estamos cayendo En el error De consumir Lo que nos venden En los blogs En los métodos De dieta cetogénica Te hablan De la crema Para batir Te voy a decir una cosa Yo nunca les he hablado De crema Para batir ¿Y sabes por qué? Porque se me hace Un alimento Muy procesado Pero básicamente Es crema Es Es lo mismo Que la mantequilla Un poquito Diferente Su procesamiento Físico Químicamente Se parecen Muchos ¿Y a dónde voy? A que el contenido De la crema Para batir Puede ser distinto Al de la mantequilla Porque le agregan Cosas Es decir Puede tener Carbohidratos Puede tener Ahora Más calórica Eso no me preocupa Angélica Es que tu pregunta Está muy Muy compleja Tiene aquí Muchos lados Ya bueno Ya traté El tema De la mantequilla Ya traté El tema De los productos Ya traté El tema De que la crema Para batir Puede tener Más ingredientes Que solo La grasa ¿Por qué No se puede Consumir tanto? Si se puede Consumir tanto Déjame explicarte Algo Si tú Encuentras Una crema Para batir Natural Que lo dudo Pudieras Consumirla Igual Que la mantequilla Porque básicamente Estás comiendo Lo mismo La grasa De la leche Ahora Si estás comiendo Una crema Para batir Que tiene Otros ingredientes Estás comiendo Un alimento Procesado Que seguramente Quizás Te tiene Azúcares De alguna forma ¿Tú crees Que se vende Mejor la crema Para batir Que tiene azúcar? Por supuesto Que sí Me puedo imaginar El sabor En mi boca Delicioso No 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 recomiendo Yo la crema Para batir No sé Si por ahí Va la cosa Angélica Tú dime Tita Tita Aguiar Flores Hola Qué interesante Tema Muchas gracias Por compartirlo Gracias a ti Tita Muchas gracias Por tu me gusta Entonces Siempre debemos Comer algo Para quemar La grasa Son cinco Comidas No necesariamente Tita Déjame decirte Algo Está la idea De que Podemos comer Algo Para perder Grasa ¿Verdad? Que sí Hay gente Que dice Oye ¿Cuáles son Los alimentos Que más Me ayudan A perder Grasa? O ¿Cuál es El alimento Que más Adel Los alimentos No ayudan A perder Grasa Salvo Porque Nutren Y cuando Estás bien Nutrida Tenemos Buenas Condiciones Para perder Grasa Pero no Hay ningún Alimento Que adelgace Ahora La gente Dice Oye Jaime Pero si como Cinco veces Al día Se me va A acelerar El metabolismo Evidentemente Todas las Calorías Que estás Comiendo Se suman Todas las Calorías Que estás Comiendo Están Realmente Actuando En contra De perder Grasa Déjame Explicarte Por qué Cuando comemos Que estamos Comiendo Estamos Comiendo Energía Sin duda Estamos Comiendo Materia Prima Para que El cuerpo Se construya Y se Reconstruya Si De que Estamos Hablando De proteínas Y de Grasas El cuerpo Humano También Está Hecho De Grasas Esto No Lo Dice Mucha Gente El cuerpo Humano No Solamente Está Hecho De Proteínas También Está Hecho De Grasas Créanme Y No Estoy Hablando De Importantísimos En el Cuerpo Dennis López Su voz Es igual A la de Mario Castañeda Es al Revés Dennis Mario Castañeda Tiene la voz Igual A mí Es un Chiste Saludos a Mario Que no se Pira De este Programa Mario Te voy a Cobrar Lo de la Voz No es Cierto Mario Es Broma Entonces Quemar Calorías Quemar Grasa Fíjate Quemar Grasa Comiendo Tita No 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 Déjame Explicarte Algo El Cuerpo Humano Tiene Una Reserva De Energía La Grasa Tiene Muchas Funciones Desde La Apariencia Los Signos Sexuales ¿No? Protegernos De Heridas Cambios De Temperatura Golpes La Grasa Tiene Muchas Funciones Metabólicas Hormonas Comunicadores Comunicación Interna En el Cuerpo Que Circula Por La Sangre La Grasa Tiene Muchas Funciones Pero Una De Las Principales Es Un Almacén De Energía Esa 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 En Contra De La Utilización De Grasa ¿Por Qué? Porque Puedes Estar Comiendo Energía Que El Cuerpo Necesita Y Entonces No Tiene Una Razón Para Usar Sus Propias Reservas Esto Le Pasa A La Mayor Parte De La Gente Que No Pierde Grasa Come Tanto Y Con Tanta Frecuencia Que No Puede Usar Su Grasa Ahora Van A Jaime A poco La Frecuencia También Importa Evidentemente Las Vamos A Graficarlo Tú Tienes La Glucosa Baja Y Estable Si Como Estaba Aquí Dibujado Si Te Levantas En La Mañana Y No Comes Vas A Tener La Glucosa Baja Y Estable Tita Seguramente Me Vas A Preguntar Oye Pero La Glucosa Se Va A Ir Bajando No No Se Va Bajando Tiene Un Nivel Basal Así Le Llaman Los Médicos Cuando Tú No Estás Comiendo Tu Cuerpo Va A Obtener La Glucosa De Manera Interna Es Lo Que Queremos Realmente Cuando Queremos Perder Grasa Ahora Una Persona Que Come Está Actuando En Contra De La Pérdida De Grasa Estamos En Las Condiciones Ideales Para La Utilización De La Grasa Corporal Cuando Estamos Abajo De Cierto Nivel Este Cierto Nivel Lo Estoy En Realidad Lo Que Hiciste Fue Elevar Tu Glucosa Sanguínea Detener La Producción De Glucagón Es La Hormona Que Nos Ayuda A Delgazar Vamos A Simplificarlo Esta Hormona Se Estaba Produciendo Porque Estabas Abajo Del Nivel En Que El Cuerpo Adelgaza En Este Nivel Tu Cuerpo Necesita Utilizar Lo Que Ya Tiene Adentro Para Tener Niveles Saludables De Grasa Entonces Desayunaste Tienes Un Super Habit Como Le llaman Los Economistas Los Financieros Un Super Habit O Un Excedente De Energía Y Tu Cuerpo Va a Empezar A Acumularlo Créeme Lo Va a Usar Si Si Lo Va a Usar Pero Seguramente También Va a Acumular Un Poco Para Los Momentos En Los Que No Tenga Energía Es Normal Esto Que Estoy Faltante De Energía Salvo En Las Madrugadas Ahorita Lo Voy A Decir Ya Cuando Tu Cuerpo Va a Utilizar La Grasa Vuelves A Comer Y Vuelves A Comer Y Vuelves A Comer No Se Si Me Explico Glucosa Elevada Todo El Tiempo En La Sangre En Que Va a Utilizar El Cuerpo Las Reservas De Grasa Nunca Excepto En La Madrugada Si Tu Ves Alguien Que No Está Subiendo Bajando De Peso Me Refiero A La Grasa Es Una Persona Que Más O Menos Está En Equilibrio Aunque Coma Una Dos Tres O Nueve O Diez Vez Al Día En La Madrugada Está Usando Energía Porque Le Está Faltando Tita Dice Se Recomienda Más La Mantequilla Que La Margarina Absolutamente Mi Grasa Vegetal Hidrogenada Es Malísima Pero Malísima En Serio Causa Una Inflamación Crónica Del Cuerpo Crónico Quiere Decir Que No Es Agudo Que No Es Un Episodio Breve Es Un Episodio Largo Dura Varios Días Meses Y Años Quita La Margarina Es Malísima Para Tu Salud Y La Usan Muchos Fabricantes De Galletas Y De Panes Ay Ya Tenemos Que Mantener Un Control De La Insulina Como Es Ese Control Baja La Insulina Sin Insulina Gracias Perdón Es Hervidas La Palabra No Heridas A ver Vamos A ver Se ve Interesante Esto Ay Se me Borró Se me Borró Lo De Las Hervidas Digo Hervidas Ahí Voy Angélica Norma Moreno Hola Buen Día Jaime Mi Pregunta Si Tengo Resistencia A Insulina Puedo Tomar Café Si Tienes Resistencia A Insulina Debes Consultarlo Con Un Médico Tengo Que Decirte Eso Ahora Una Vez Aclarado Lo Anterior El Café No Te Hace Mucho En Cuanto A Insulina A Menos De Que Tomes Mucho Y Puedes Tener Afectos En Las Hormonas De Estrés Pero No Básicamente El Café No Te Hace Nada Pero Consulta Con Un Médico Muy Importante Dice Angélica Ok Gracias La crema Que Uso Es La Viene Una Marca Que No Puedo Mencionar Y La Uso Con Mis Verduras Muy Bien Para No Comer Las Solo Hervidas Ok Verduras Heridas No Es Un Chiste No Hervidas Pero Voy A Consumirla Menos Porque No Quiero Estancarme Angélica Te Una Que Nuestro Cuerpo Cada Día Necesita Menos Energía Y Estamos Comiendo Lo Mismo Entonces Llega Un momento Que Te Estabilizas O Te Estancas Ahora Si Tú Crees Que Comer Muchas Calorías Te Va A Hacer Que Te Estanques No Te Preocupes No Te Preocupes Te Voy a Decir Por Qué He Encontrado Una Solución Maravillosa Si Tú Comes Comida Natural Y Saludable Comida Natural Tú No Vas A Necesitar Contar Calorías No Te Vas A Pasar Tu Cuerpo Va A Regularlo Solo No Tienes Que Hacer Nada Aún Si Comes Mantequilla Fíjate A mí No Me Preocupa Comer Mucha Mantequilla Porque Mi Cuerpo Yo Le hago Mucho Caso A Mi Cuerpo Me Dice Cuanto Comer Me Unas Nueces Con Mantequilla Es Me Encanta Tengo Un Vídeo En Mi Canal De Youtube Vídeo Mejor Con Jaime Villarreal No Me Preocupa Comer De Más Porque No Puedo Es Imposible Cuando Comes Comida Artificial Tienes Que Medir Las Cantidades Pesarla O Lo Que Sea Cuando Comes Comida Natural No Tienes Ningún Problema Hola Carmen Como Estás Mi Querida Carmen Que Gusto Hola Buenas Tardes Dice Por su Explicación Tita Estoy Aquí A tus Ordenes Tita Este Es Un Espacio Para Que Platiquemos Sobre El Tema Recuerda La Comida Te va A Delgazar Pero Si Estás Bien Nutrida Es decir No Le Tengas Miedo A Las Nueces Tienes Miedo A Las Nueces Si Comes Chocolates Dulces Pasteles De Galletas Tienes Miedo A Nueces De No No Hay Ningún Alimento Que Adelgace Comer Cinco Vez Al Día Es Un Mito Que Ayuda Adelgazar Todo Lo Contrario Para Dicir Jaime ¿Por qué Hay gente Que adelgaza Si come Cinco Vez Al Día Porque Comen Mejor Porque Preparan Su Comida En Casa Eso Es Muy Importante Eso Funciona Muy Bien Yanet Ayapantecatl Pérez Hola Familia Corposano Saludos Jaime ¿Cómo Estás Mi Querida Yanet Qué gusto Saludarte Entonces Amigos Alguien De aquí Quiere Perder Grasa Por favor Regalen Un Me Gusta Escriba Un Comentario Diciendo Si Amigos La Fórmula Fácil Sencilla Clara Simple Inevitable Garantizada De perder Grasa Es Mantener Un Control De La Insulina Cuando La Insulina Está Alta No Hay Utilización De Grasas En El Cuerpo De Las Gras Propias De Las Que Comemos Si Tú Tienes La Insulina Alta Porque Comiste No Vas A Perder Grasa Amigos Lo Que Sospechábamos Es Cierto Comer No Adelgaza Lo Que Adelgaza Es Dejar De Comer Van A decir Jaime No Me Gusta Eso De 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 Comer Claro No Te Gusta A Nadie Le Gusta A Nadie Le Gusta Pero te Mira Tita Me atrevo A decir Que Nunca Has Visto Una Explicación Más Clara De La Nutrición Humana Sé Que Es Una Afirmación Muy Aventurada Yo Lo Sé Dónde Quedó La Modestia No Novi Novi Mira Ve Qué Buena Explicación Te voy a Agarrar Tu Cuerpo Necesita Proteínas Bloques Constructores De Los Tejidos En Dónde En 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 Todos Los Alimentos Naturales Especialmente Huevo Carne Pescado Pollo Nueces Proteínas Tu Cuerpo Necesita Proteínas Tu Cuerpo Necesita Carbohidratos Carbohidratos Si Has Escuchado De Esos Azúcares En Dónde Están Igual En Todos Los Alimentos Naturales Especialmente Granos Semillas Tubérculos Y Reyes Carbohidratos Tu Cuerpo Necesita Grasas Hay Gente Que No Tiene Ni De Esto Y Cree Que El Cuerpo Humano Necesita Grasas Porque El Cuerpo Humano Está Hecho De Grasas Y De Proteínas También Está Hecho De Carbohidratos Los Tenemos Almacenados En Todas Las Células Grasas Tu Cuerpo Necesita Vitaminas Tu Cuerpo Necesita Minerales Tu Cuerpo Necesita Fibra Y Tu Cuerpo Necesita Agua Si No Me Ocupo Tu Cuerpo Necesita Todo Esto No Te Preocupes No Hay Que Pensarlo No No Cuentes Macronutrientes Ni Calorías Ni Porcentajes Ni Gramos Nada No Cuentes Nada Tu Cuerpo Necesita Todo Esto Que Pasa Si Le Das Menos Proteínas De Las Que Necesita La Mitad Va Funcionar Mal No Que Pasa Si Le Das Menos Grasas De Las Que Necesita Va Funcionar Mal Es Más Hay Gente Que Se Equivoca Tanto Que Deja De Comer Grasas O Come Muy Pocas Boing Ya Les Pegué En La Cabe Algunos Verdad Hay Gente Tan Equivocada Tan Ignorante No Quiero Insultar A Nadie Pero Hay Gente Que No Tiene Idea De Nada Y Lo Primero Que Hace Es Quitar Las Grasas De Su Dieta Amigos Han Oído De Los Ácidos Grasos Esenciales No Preocupante Los Ácidos Grasos Esenciales Son Grasas Que Debemos Comer Porque El Cuerpo No Produce No Te Preocupes El Cuerpo Produce Muchas De Mucho Químicamente El Colesterol Es Producido Por El Cuerpo Van A Dicen No Jaime El Colesterol Está En La Comida También Cuando Tú Comes Colesterol Realmente Le Estás Ayudando A Tu Cuerpo A Que No Tenga Que Producir Tanto Colesterol Jaime Pero Hay Gente Que Tiene El Colesterol Elevado Es Por Otra Razón Si Tú Tienes Elevado El Colesterol Porque Acabas De Comer Carne La Carne Tiene Mucho Colesterol Recuerda Que Te Estás Comiendo A Otro Animal A Un Mamífero Probablemente Si Te Estás Comiendo A Otro Mamífero Claro Que Tiene Colesterol Porque Los Mamíferos Tú Y Yo Tenemos Colesterol En El Cuerpo El Colesterol Es Importantísimo Para Todas Las Células Si Entonces Si Tienes Elevado El Colesterol Puede Ser Porque Estás Comiendo Estás Comiéndote Otro Ser Vivo O Porque Tu Cuerpo Está Funcionando Mal Y Entonces El Cuerpo Está Produciendo Demasiado Colesterol Para Tratar De Parchar Literalmente Algunos Problemas Que Tiene Las Grasas Son Son las Naturales Como El Aguacate Nuez Cacahuatl Correcto Tita Correcto Mira Tita Te voy a Decir Algo Que Te Va A Causar Conmoción Todas Las Grasas Son Buenas Yo Sé Que Algunos Están Así Con La Boca Abierta Diciendo Las Saturadas También Si Las Saturadas Son Buenas También Es Que A Mi Toda La Vida Me Han Dicho Que Las Saturadas Son Malas Claro Que Te Han Dicho Eso Pero No Es Cierto No Es Cierto Las Únicas Grasas Malas Son Las Artificiales Las Industrializadas Jaime Pero Si Grasa El Cuerpo Puede Con Ella Perfectamente Bien Oye La Grasa De La Carne La Grasa Del Pescado Sin Problema Me Preocupan Un poco Las Nueces Porque Como Vienen En Bolsita Y A veces Le ponen Sal Y Chilito Es Muy Fácil Comer Muchas La Nuez Natural Cuando Nuestros Antepasados Comían Nuez Natural Gastaban Muchas Calorías Comiéndolas No Como Ahora Que Hablas Por Entonces Las Grasas Son Buenas Las Grasas Son Necesarias Las Grasas Industria Ya está Lista Para Comer Ya ven Las Grasas No Tienen Problema Ahora Los Cacahuates No Tengo Por Aquí Mi Lata De Cacahuates Pero Miren Lo Que Tengo A la Mano No Venía Preparado De No Era A Propósito Voy A Tapar La Marca Amigos Porque No Me De Comercial Crema De Cacahuate Cremosa Que Maravilla Si Si Está Cremosa Que Es Esto Van A Si Es Un Bote De Cacahuate Jaime Por Que Preguntas Esa Tontería No Que Tiene Adentro Cacahuate Molido Cacahuate Molido Nada Más No Tiene Otra Cosa No Se Vende Bien Te Voy A Decir Por Que Porque Le Falta Azúcar Le Falta Sal Y Le Falta Esa Grasa Artificial Que La Hace Homogénea Cuando Tu Compras Crema De Cacahuate De La Comercial De La Que Es Comercial Quiero Decir Si No Es Comercial No Lo Vayan A Cobrar De La De La Cacahuate Comercial Vas A Encontrar Que Tiene Azúcares De Diversos Tipos Tiene Sal Y No Necesariamente Sal De Mar Que Es Una De Las Más Nutritivas Tiene Muchos Minerales La Sal De Mesa No Tiene Muchos Minerales Y Tiene Grasas Industrializadas Gracias Y Janet Ah no Ya la Leí Ah ok Muy bien Amigos Entonces Aquí voy a leer Sus comentarios Y preguntas Donde Voy Las Grasas Naturales Todas Las Grasas Son Naturales Excepto Las Artificiales Yo sé Que suena Tonto Lo que Acabo De Decir Quiero Que tomen En Cuenta Algo Todas Las Grasas De La Comida Natural Las Puedes Comer Sin Problema Ahora Es Muy Natural Comer Carne Asada No Tanto Hay Un Continuo Hay Una Escala Hay Un Grado De Que La Comida Sea Natural O Artificial No Es Es O No Es Hay Grados Todo De Alguna Manera Todo Lo Que Comemos Es Artificial De Alguna Manera Por ejemplo Que Sería Muy Natural Ir Por El Campo Agarrar Una Hoja Y Meterte La Boca Al Comer Pero Rara Vez Hacemos Eso Generalmente La Comida Viene De La Agricultura Es Una Especie De Procesamiento Luz Dice Yo como Muchas Pepitas Y Semilla De Girasol Muy Bueno Ahora No Me Me Que Comas Las Pepitas Las Comes En Su Ambiente Natural No Verdad Las Comes En Bolsita Es Una Forma De Industrialización Que Nos Puede Hacer Comer Demasiado Semilla De Girasol Lo Mismo Muy Nutritivas Las Semillas Imagínense Amigos De Las Semillas Sale Un Árbol Una Planta Completa Claro Que Son Muy Nutritivas Igual El Huevo ¿No? El Huevo Sale Un Pollito Parezco Cotorrita Así Yo Tenía Un Perico Y Comía Eso Comía Semillas De Girasol Muy Buenos Muy Buenos Alimentos Amigos ¿Por qué Las Harinas Se Dicen Que Son Malas Cuando Las Harinas Son Semillas O Granos Molidos Porque Estamos Hablando De La Harina Refinada De Harina Refinada Tú Puedes Hacer Pan Con Harina De Semilla De Girasol Por Ejemplo Si Tú Mones En La Licuadora Hazlo Un Día Semilla De Girasol Con Todo Y Su Cáscara Te Va Salir Una Harina No Muy Fina No Refinada Y Es La Harina No Ahora Saludos Jaime Gracias por Compartir Gracias Prieto Orozco Bienvenida Isabel López Escobar Saludos Siempre Lo Veo No He Podido Saludar Pero Pendiente Y Aprendiendo Un Abrazo Desde El Salvador Isabel Qué Gusto Tenerte Aquí Muchos Saludos A Todos En El Salvador Un Abrazo Especial Para Ti Y Vamos Bien Con Las Preguntas Entonces Amigos Íbamos En Recordemos amigos Las proteínas Bloques Constructores De las Células De los Tejidos Tenemos Aminoácidos Son Moleculas Más Pequeñas Que Conforman Las Proteínas Hay Aminoácidos Esenciales Que Los Tienes Que Comer El Cuerpo No Los Produce Te Has Preguntado Por Qué Tienes Que Comer Esa 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 Y Hay Otros Aminoácidos Que El Suficientes Grasas Te Van A Faltar Mucha Gente Dice No Jaime Cómo Me Van A Faltar Grasas Y Aquí Las Tengo No 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 Espérame Hay Este Es un Tipo De Grasa Pero Tu Cuerpo Necesita Muchos Tipos De Grasas Hay Grasas Esenciales En Serio Omega 6 Aceites Vegetales Ahí No Tenemos Mucho Problema La Gente Come Muchos Aceites Vegetales Y Grasas Omega 3 Generalmente Las Encuentras En Semillas En Granos Y En Pescados Grasosos Y En Verduras También Nueces También Si te Faltan Así Dos Grasos Vas A Tener Un Problema De Desnutrición Ahora ¿Qué Pasa Si Comes Menos Vitaminas De Las Que Debes Comer Vas A Tener Un Faltante A Vitaminosis Se Llama Si Vas A Tener Problemas En La Vista En La Piel Eso Es Lo Que Se Nota En Los Órganos En Las Células En El Funcionamiento Del Cuerpo No Es Buena Idea Que Te Falten Vitaminas Minerales Evidentemente Tampoco Es Buena Idea Que Te Falten Minerales Fibra ¿Qué Crees Que Pasa Si Te Falta Fibra Vamos A Suponer Que Determinamos Cuál Es El Nivel Adecuado De Fibra En Tu Nutrición Difícil Estimar Si Comes La Mitad De La Fibra Que Necesitas Te Va A Fibra ¿Tú Crees Que Es Buena Idea? No Y Agua Evidentemente Tomar La Mitad De Agua De La Que Tu Cuerpo Necesita No Es Buena Idea Muy Mala Idea Ahora Que Macronutriente O Que Nutriente Porque Incluí También Los Micronutrientes Que Nutriente Noto Que Los Carbohidratos ¿Por Que? Porque Son Malos No No Son Malos Son Buenísimos Te Ayudan A Tener Energía Pero Que Crees Los Carbohidratos Es Lo Único Que Hacen Darte Energía ¿Dónde Encuentras Los Carbohidratos? En Todos Los Alimentos Naturales En Todos Si Amigos Que Llevan La Dieta Citogénica En Todos Los Alimentos Naturales Carbohidratos Pero La Gente Está Comiendo Demasiados Carbohidratos ¿Por Que? Porque Son Deliciosos Son Azúcares El Cuerpo Humano Amigos Tiene Un Sensor De Nutrición Si Les Gusta La Comida Grasosa A mi Me Gusta Verdad Un Taquito En Una Tortilla Frita Sabe Mejor Están De Acuerdo La Boca Los Carbohidratos Tenemos Un Carbohidratos En La Boca Te Gusta La Fruta Si Te Gusta El Sabor Dulce Si Te Gusta La Papa Si El Camote La Yuca Si Te Gusta Todo Eso Porque Tiene Carbohidratos Tenemos Un Sensor Del Sabor Dulce Van A A mi No Me Sabe Dulce La Papa Porque No Comes Comida Natural Todos Los Que Comemos Comida Natural Reconocemos El Sabor Dulce En La Papa Si Tu No Comes Comida Natural Seguramente Es Porque Comes Mucha Azúcar Y La Papa No Te Va A Ver Dulce Es Un hecho Dato Curioso Las Papas Fritas Estas Botanitas De Bolsita La Mayoría Tienen Un Tipo De Azúcar Bueno Si Tu Comes Menos Carbohidratos Que Te Va A Pasar Nada No Hay Carbohidratos Esenciales Para Decir Jaime Me Va Dar Mucha Hambre Puede Ser Que Si Si Comes Menos Carbohidratos Tu Cuerpo Va A Tener Que Obtener La Energía De Otro Lugar Y Ya Lo Sabes Porque Te Lo Dije En El Principio De La Transmisión Tu Se Nutran Bien Coco Gómez Un Saludo Para Ti Y Un Saludo Para Tu Hijo Y Su Novia ¿Cómo Vamos A Hacer Que Se Nutran Bien Coco Gómez Primero Haciéndoles Ver Que Van A Vivir Una Vida Más Larga Y Feliz Si Se Nutren Bien Es Muy Tentador Para Los Sabe Riquísimo Pero Nos Va A Causar Muchos Problemas De Salud Especialmente Los Jóvenes Cuiden Su Salud Yo Sé Que Parece Que Ustedes No Necesitan Cuidarla Pero Créanme Un Joven Que Cuida Su Salud Va A Vivir Una Etapa Yo Era Jóven Hace Un Ratito Se Los Juro Y La Verdad Estoy Muy Bien Físicamente Porque De Alguna Manera Me He En Casa Si Se Necesita Un Refrigerador La Comida Natural Se Echa A Perder Si No Se Echa A Perder Podemos Sospechar Que Estamos Ante Un Alimento Industrial Isado Gaby Lozano Dice Hola Jaime Que Alimentos Recomiendas Para Antes Y Después Del Gym Y Crossfit A ver Siento Que Micronutrientes Vitaminas Minerales Fibra Y Agua Podemos Llamarle Micronutrientes Te Estará Faltando Energía O sea Te Estarán Faltando Carbohidratos O Tal Vez Te Están Faltando Grasas Acuérdate Que Tu Cuerpo Está Compuesto Está Fabricado También De Grasas Y De Proteínas Entonces Que Te Están Faltando Aminoácidos Ahora Ponle Atención A Tu Cuerpo Y Te Va Va a pedir Demasiada Azúcar Les Ha Pasado A mi Si Es Raro Que El Cuerpo Te Pida Vitaminas O Minerales A Menos De Que Lleves Una Dieta Natural Coenzima Q10 Sirve Para Los Deportistas Maki Yardo Maki Me agarras Totalmente En curva Te Voy a Explicar Por Qué Maki Te Voy a Explicar Por Qué Coenzima Q10 Me agarras En curva Porque No Se Si Es Manera Natural En El Cuerpo O No Pero Te Voy a Decir Algo Maki Que Te Va a Servir Muchísimo Tu Cuerpo Produce Todo Lo Que Necesitas Y La Alimentación Natural Te Va a Dar Todo Lo Que Necesitas Que No Te Da Tu Cuerpo Amigos Ustedes Creen Que Debemos Comer Suplementos Yo Sé Que Hay Gente Que Piensa Que Si La Respuesta Es No Nuestro Cuerpo Puede Comer Comida Natural Y Vivir Perfectamente Bien El Cuerpo Humano El Ser Humano Ha Hecho Músculos Y Ha Sobrevivido Sin Suplementos Durante Millones De Años Los Suplementos Son Comida Concentrada La Coenzima Q10 Me agarras En curva Totalmente Maki Que Es Una Fórmula Elegante De Que No Se Que Es La Coenzima Q10 Pero Si Si Tu Porque Tu Alimentación Es Deficiente Y No Queremos Eso ¿Verdad? No Si Me Explico Amigos Aquí El Tema Importante No Es Cuántas Proteínas Necesitamos O Si La Leucina O Si La Valina O Si El Triptófano No 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 Lo Sé Y No Necesitamos Saberlos Y Les Voy Una Cosa Yo Me Imagino Que Maki Sabe Mucho De Este Tema Pero Si Tú No Quieres Saber Qué Es La Coenzima Q10 O No Sabes Qué Es No Te Preocupes Tú Tienes Que Entender Que Tu Cuerpo Produce Todo O La Alimentación Natural Te Lo Va Dar Entonces Maki Ojalá Nos Podrías Aclarar Porque Te Voy a Decir Algo Aquí Se Conecta Gente Que Sabe Mucho Y Nos Enseña Mucho Si Tú Nos Puedes Decir Qué Es La Coenzima Q10 Y Qué Hace Los Deportistas Miren Maki Los Deportistas Necesitan Más ¿Qué Necesitan Más Proteínas Probablemente Un Deportista Que Daña Sus Músculos Con Entrenamiento Físico Intenso Va a Necesitar Más Proteínas Cuántas Cuántas Proteínas Adicionales Necesita Un Deportista Difícil De Estimar No Necesitamos Estimarlo Simplemente Al Deportista Le Va a Dar Más Hambre Si Comes Comida Natural No Vas A Tener Problema Si Comes Comida Industrializada O Suplementos Necesitas Medirlo Porque Si Es Fácil Excederse Los Suplementos Aunque Son Muy Caros A A Mí Me Sirve Una Fruta Pero Jaime Te Lo Explicará Mejor Miguel Ignacio Quiroja Bienvenido Miguel Ignacio Que De Manera Muy Profunda De Manera Muy Seria A Que Dejemos De Depender De Sustancias Externas Ahora Quizá Máquil nos Dice Que La Coenzima Q10 La Hace El Cuerpo Humano La Verdad No Conocía De Esta Molecula Esta Sustancia Te Voy a Dar Un Ejemplo La Creatina La Carnitina Ustedes Han Oído De La Carnitina Generalmente Se Confunden La Creatina Permite Que El Cuerpo Produzca Energía Más Eficientemente Pero La Creatina La Produce El Cuerpo Humano No Necesitamos Comer Creatina Algunos Van A Decir Jaime Pero Cuando Comemos Carbohidrato Dices Que Le Estamos Ayudando A Nuestro Cuerpo A Tener Energía Cuando Comemos Colesterol Una Forma Parecida A la Grasa Una Forma De Grasa Le Estamos Ayudando Al Cuerpo Si Ahora La Carnitina Algunos Han Escuchado Que La Carnitina Ayuda Al Metabolismo De Las Grasas Es Cierto Pero Noticia Algunos No Lo Saben El Cuerpo Humano Produce También Carnitina De hecho Si Comes Carne También Estás Comiendo Carnitina Ahí Hay Carnitina En La Carne No Entonces Hablando De Enzimas Hablando De Aminoácidos Mucho Me Aminoácidos Esenciales Ayudan Al Rendimiento Atlético Al Entrenamiento Si tú Entrenas Duro En un Gimnasio Tomar Aminoácidos De Canela Ramificada Te puede Servir Yo sé Que lo que Acabo De decir Es suficiente Para que Algunos Vayan A Comprarlo Pero Déjenme Decirles Algo El Cuerpo Humano Produce Todo Lo Que Necesitas Y Lo Que No Lo Vas A Obtener De La Alimentación Natural Es Muy AJ Sánchez Gracias Jaime Por Todo Gracias A ti Tocas El Tema De Las Harinas Refinadas Sabes A mí Me Encantan Las Tortillas De Harina Como No Buenísimas Perdón Amigos Se Cortó Tantito Sabes A mí Me Encantan Las Tortillas De Harina Como A muchos De Acá Del Norte De México Pero Obvio Casi Siempre Se Venden Puras Harinas Refinadas Mi Pregunta Es ¿Hay Alguna Harina Que Se Pueda Consumir Y Que No Sea Mala Para La Salud Mira Las Harinas No Son Malas Para La Salud Ni Si Salud el tiempo, gracias por compartir este video y nos vemos al ratito en el canal de Youtube, que les parece si, mientras sean felices muchas gracias amigos